Ave María Purísima sin pecado concebida, Libro 3, Capítulo 2, Discurso escatológico de Jesús. San Mateo, al final de las recriminaciones de Jesús a los escribas y fariseos, y por tanto en el contexto de las enseñanzas que siguieron a su entrada en Jerusalén, nos transmite unas palabras misteriosas de Jesús que en Lucas se encuentran durante su camino hacia la Ciudad Santa. Cito, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Pues bien, vuestra casa quedará vacía. Fin de la cita Mateo, capítulo 23, versículo 37 y siguientes Comparar Lucas, capítulo 13, versículo 34 y siguientes En estas frases se manifiesta ante todo el amor profundo de Jesús por Jerusalén, su lucha apasionada para lograr el sí de la Ciudad Santa, el mensaje que él ha de transmitir y con el cual se pone en la gran línea de los mensajeros de Dios en la historia precedente de la salvación. La imagen de la gallina protectora y preocupada proviene del Antiguo Testamento. Dios encontró a su pueblo en tierra desierta y le envuelve, le sustenta, le cuida como a la niña de sus ojos, como uno que vela por su unidad, revolotea sobre sus polluelos, así despliega a él sus alas y le toma, lo lleva sobre sus plumas. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10 y siguientes Al lado de este texto pueden ponerse la hermosa expresión del Salmo 36, versículo 8, cito Que inapreciable es tu misericordia, oh Dios, los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Fin de la cita Jesús aplica aquí la bondad poderosa de Dios mismo a su propio obrar y a su intento de atraer a la gente. No obstante, esta bondad que protege a Jerusalén con las alas desplegadas, comparar Isaías, capítulo 31, versículo 5 Se dirige al libre albedrío de los polluelos y éstos la rechazan. Cito Pero no habéis querido Fin de la cita Mateo, capítulo 23, versículo 37 La desdicha que se sigue de esto la indica Jesús de manera misteriosa, pero inequivocada, con una palabra que retoma una antigua tradición profética. Jeremías, ante el mal comportamiento en el templo, había proferido un oráculo de Dios. Cito Dejé mi casa, abandoné mi heredad. Fin de la cita Capítulo 12, versículo 7 Precisamente, lo mismo que anuncia Jeremías, cito Vuestra casa quedará vacía Fin de la cita Mateo, capítulo 23, versículo 38 Estas palabras de Jesús encuentran un paralelismo sorprendente en Flavio Josefo, el historiógrafo de la guerra judía. También, Tásito ha recogido esta noticia en su obra histórica. Flavio Josefo habla de acontecimientos extraños ocurridos en los últimos años antes de que estallara la guerra judía. Todos anunciaban de modo diferente y preocupante el fin del templo. El historiador menciona siete de estos signos. Quisiera citar aquí sólo el que más se acerca a la palabra amenazadora de Jesús antes mencionada. El acontecimiento tiene lugar en Pentecostés del año 66 después de Cristo. Cito Cuando en la fiesta llamada Pentecostés llegaron los sacerdotes al patio interior del templo para desempeñar su ministerio sagrado, siguiendo la costumbre, habrían notado en un primer momento, según dicen, un movimiento y un estruendo, y a continuación unos gritos. Vamos fuera de aquí Hablar bíblico de Dios, comparar por ejemplo Génesis capítulo 1 versículo 26. El mismo anuncia que se irá del templo, dejándolo vacío. Había en el aire un cambio de alcance universal y de sentido imprevisible. En Mateo, a la palabra de la casa vacía, palabra que no anuncia todavía directamente la destrucción del templo, pero sí, ciertamente, su fin intrínseco. El cese de su significado como lugar de encuentro entre Dios y el hombre sigue inmediatamente el gran discurso escatológico de Jesús con los temas centrales de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, del juicio final y del fin del mundo. Este discurso transmitido por los tres sinópticos son distintas variantes. Ha de considerarse tal vez como el texto más difícil de los evangelios. Ello depende, por un lado, de la complejidad del contenido, que en parte se refiere a acontecimientos históricos que ya han sucedido con el paso del tiempo, pero que en gran parte mira también hacia un futuro que va más allá de las realidades temporales y que podemos percibir y que más bien las llevará a su cumplimiento. Se anuncia un porvenir que supera nuestras categorías y que, no obstante, puede presentarse sólo mediante modelos tomados de nuestra experiencia, modelos que son necesariamente insuficientes frente al contenido que se ha de expresar. Así se comprende por qué Jesús, que habla siempre sustancialmente en continuidad con la ley y los profetas, explica el conjunto con una trama de palabras de la Escritura, en la cual inserta la novedad de su misión, la misión del Hijo del Hombre. Así la visión del futuro se puede expresar en una buena medida con imágenes de la tradición que quieren llevarnos más cerca de lo indescriptible. Pero a estas dificultades del contenido se añaden también todos los problemas de la historia redaccional, precisamente porque la palabra de Jesús pretende, en este caso, ser un desarrollo en continuidad con la tradición y no descripciones del futuro. Quienes la transmitieron han podido elaborar ulteriormente estos desarrollos según las circunstancias y las capacidades de entender de sus oyentes, teniendo cuidado en conservar fielmente el contenido esencial del auténtico mensaje de Jesús. Este libro no tiene la pretensión de entrar en los múltiples problemas particulares de la historia, de la redacción y de la tradición del texto. Quisiera limitarme a destacar tres elementos del discurso escatológico de Jesús, en los que se muestran con claridad las intenciones esenciales de esta composición.